Con el apoyo de la Intendencia, el futbolista artiguense participará en el campeonato de amputados. Tras haber perdido su pierna por un cáncer, el futbolista incursionó fuertemente en el deporte. Con colaboración de la Intendencia, ahora vamos a viajar a Montevideo nomás, a empezar entrenamientos con la selección y con el cuadro de fútbol que voy a participar, que sería Plaza Colonia, y bueno, ahora meterle nomás que parece que se viene la liga con seis equipos y bueno, a darle para la Intendencia nomás. Recordemos al que no conozca tal vez tu historia de vida, ¿cómo tú perdiste la pierna? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿En qué situación? Yo perdí la pierna ya hace seis años, en el 2014 fue que me amputaron, tuve cáncer. Fue un momento muy complicado y bueno, hay que darle para adelante nomás ahora y seguir, seguir porque en el deporte prácticamente te impulsa como te impulsa para salir adelante. Tú nos contabas fuera de micrófonos que no solo estás jugando el fútbol, sino también ahora has incursionado en el tenis. Contame un poquito también de esa situación. Sí, ahora como que me metí un poco más en el tenis ahora también, empecé en entrenamientos con clases y eso, y bueno, a seguir entrenando para ver si algún día podemos llegar a competir. Ahora campeonato con Plaza Colonia junto a otros equipos, algunos del interior del país. Te pregunto, ¿cómo es tener esta dificultad de capacidad, en tu caso que te falta la pierna, en el interior del país? ¿Se complica más para conseguir trabajo, para que te den oportunidades? Sí, en lo personal a mí no se me complica, pero creo que a la vista de las otras personas capaz que sí. ¿Ustedes llevan alguna cuenta en el grupo de ustedes, no solo del deporte, sino a nivel general, de cuántas personas tienen tu misma problemática en Artigas? ¿Has hablado para que incursionen también en el deporte como vos, para levantarles la autoestima principalmente? Sí, sí, he hablado con gente amputada de brazo y de pierna para poder participar. Obviamente las puertas de las selecciones, como te dije, están siempre abiertas, porque eso es lo que queremos, que la gente se una más al deporte de fútbol de amputados y a cualquier otro deporte casi seguro. Y bueno, todo el que quiera participar sea bienvenido y el que quiera colaborar también. ¿Cuál es tu mensaje con esta experiencia de vida que has tenido ya hace seis años, afrontando esta situación que te tocó vivir? Para las personas tal vez que en este momento están viviendo alguna situación similar, no solo que les pueda faltar alguna de las extremidades, pero alguna otra enfermedad que le ha complicado la vida. ¿Cuál es tu mensaje, principalmente tuyo, que vos, con tu impulso, has salido adelante? Sí, lo principal creo que el tema de una enfermedad es siempre tratar de querer salir adelante. Si uno mismo no quiere salir adelante, yo creo que eso como que te deja un poco más mal todavía. Pero si la persona demuestra que quiere salir adelante, yo creo que sale adelante y lucha por lo que quiere y por lo que viene, con lo que tiene en la vida. Y obviamente con el apoyo de la familia es siempre un impulso más.